Los niños no saben reconocer el peligro. A veces hacen cosas muy arriesgadas sin pensar que las consecuencias pueden llegar a ser fatales. Casi siempre está ese maravilloso ángel guardián que los cuida y los salva, pero otras veces las cosas van mal y los remordimientos y las culpas los acompañan hasta cuando ya son grandes. Hoy me toca representar a Jaime, un joven que lleva en su conciencia el peso de una gran equivocación. Esta corta pluma es parte de una tragedia de la que Jaime jamás se ha podido recuperar. A pesar de que ya han pasado cinco años de la muerte de Matías, Jaime no lo ha podido olvidar. ¡Que no pase, Dios mío! ¡Que no pase! Jaime, mi hijito, Jaime, ¿qué pasa? No pasa nada, Jaime. Jaime, Jaime, ¿qué pasa? ¡No! 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 Jaime, mi hijito. Clara, por Dios, por supuesto que está bien. Tienen los cables pelados, pero está bien. Quédate callado, mi hijito, no te metas. Sigue, gringo, sigue. ¡Sigue! Hola, mi hijito, tenía calabra, carita, mira, mi hijito, ¿cómo está? Bien, mi hijito, bien. ¿Cómo están las cosas? Cuéntame. Súper bien, tengo su casa ordenada y tal y que sí. Oye, ayúdame, mira que traemos cuánto cachureo te puedes imaginar. ¡Gustavo! ¿Qué, abuela? ¿Cómo que qué, abuela? ¿Para dónde va? ¿Va a estar allá chuteando? ¿Cómo que chuteando? No, no, no. Primero me va a ayudar a bajar todas las cosas que están en el auto. Uy, te tengo que comprar pan, yo tengo que comprar cigarros, todo yo. Y Jaime no hace nada. ¡Uy, qué pan y cigarros! ¡Ya! No me aligues más y ayudes, ¿sabe qué más? ¡Ya! ¡Apúrese! Desde ese tiempo que Jaime no había vuelto a la cabaña de veranía, al llegar ahí y ver el cobertizo donde jugaban, pensó que había sido un error volver. Tal como temía, los recuerdos se le empezaron a agolpar en la cabeza. Jaime y Matías eran excelentes amigos. Pasaban todo el día juntos y jamás se aburrían. Claro que como todos, no dejaban de tener defectos. El de ellos era que siempre estaban compitiendo por algo. Oye, ¿y cuándo hay que cambiarle de cigarros? ¿Para qué lo voy a cambiar si a mí me gusta? Pero es que la tuya tiene cinco cambios. La mía tiene 21 cambios. ¡Cacha! Pero tú no tenías esto. ¿Quién iba a pensar que ese infantil espíritu de competencia los iba a llevar a una situación límite? ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Pobrecito viejo ¿Qué estará pasando por su cabeza hoy? Córtela, mijita Ya está grande, ya Tiene que superarlo ¡Jaime! Ven a echarme una manito Sí Mira, esto es lo último que queda No me estés pidiendo nada más Ay, qué rico, oigo, usted ha trabajado harto hoy día Ni tanto, ni tanto Fíjate que yo pensé encontrar la casa tremendamente cochina Pero no, yo creo que Carlos también habrá hecho algo ¿Cómo sabes si acaso tenemos un fantasma que nos hace el aseo? Oye, Jaime, ¿vamos a pescar mañana? No, me alata Pucha, que soy fome Permiso, abuelo Baña nomás Yo también ¿Para dejarme juguemos algo? No Me voy a ir a acostar Viste, viejo Yo creo que nunca deberíamos haber vuelto acá Claro que sí Va a ver que mañana ya todos van a estar bien Jaime era el más interesado en dejar atrás el pasado De hecho, habría dado todo lo que tenía por borrar los recuerdos de su infancia Pero el destino estaba empeñado en traerlos al presente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué estáis haciendo acá? ¿Qué estáis haciendo acá? ¿Te cuesta prestarme la bici? Mucho me cuesta. Pero si se la pide, yo creo que Jaime no tiene ningún inconveniente. No, no quiero que la abuse, abuelo. ¿Viste qué mala onda? No sé para qué viene. Ni siquiera me dejaron invitar a un amigo. Gustavo, ahí tienes tu bicicleta. Jaime, no está bien lo que haces con tu hermano. ¡Gustavo! ¡No te acerques a la línea del tren! Ya. Jaime, tenemos que conversar. ¿Vamos? Las cosas hay que enfrentarlas, Jaime. ¡Dios mío! ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace muchos años. Perdón, mi abuelo, pero no es asunto suyo. Claro que sí. Yo no puedo ver a mi nieto sufriendo por una desgracia que sucedió hace tantos años. ¡Roberto! Es verdad. A ti se te murió tu mejor amigo en un accidente. Eso es terrible. Pero no voy a permitir que eso te afecte a ti y a tu hermano. Jaime. Pobre Jaime. Pero Gustavo no iba a estar solo por mucho tiempo. Los niños son inquietos y pronto encuentran compañía para sus aventuras. Hola, ¿son de por aquí? Nosotros somos Santiago. Sí, pero veraneamos acá hace en el tiempo. Ah, oye, ¿me podrías mostrar el lugar? De más, pues acá hay lugares súper choros. ¿Cómo te llamás? Gustavo. Gustavo. Yo me llamo Montserrat, pero dime Montser nomás. Yo me llamo Ignacio, pero dime Nacho. Yo me llamo Víctor. Oye, ¿y de qué equipo eres? De la casa de tu vida. ¿De la Cato? Nosotros somos del Colo. Yo soy de la U. Sí, pues si él es el único picante en la U. Ya, déjate. Oye, ¿quieres conocer el lugar? Ya. Ya, pues vamos. Con esta carnada no podemos fallar. Los teos tan tan hediondos que van a llegar pejerreyes de Argentina con él. Roberto hacía todo lo posible por distraer a su nieto. Creía que de esa manera podría sacarlo de sus pensamientos. Pero no era tan simple. Pasando por aquí podemos llegar al tiro al lago. Es súper peludo. Con tu hijo será peludo, pero con la mía pasa sola. Está ahí loco. ¿Loco? Vaya a ver. Tu caña, Jaime. ¿En qué estabas pensando, hijo? No sé, abuelo. Lo siento. Es la primera vez que íbamos a pescar a algo. Aquí está tu caña. No es caña. Por más empeño que le pongo, sigue en la luna. A mí me preocupa. Me preocupa tremendamente que este niño se esté enfermando. De niño ya no tiene nada. Eso ni le quita ni le pone. Para mí sigue siendo un niño. Lo que yo le quiero decir es que está bastante grande ya como para superar la muerte de su amigo. Siempre y cuando ese sea el problema. Pero a mí se me ocurre que Jaime nos está ocultando algo. Ella tenía razón. Jaime ocultaba algo muy importante. Nadie sabía que él había sido testigo del accidente. ¿Y te atreviste o no? Ah, mejor me voy, viejo. Chao. ¡Espera! ¡Te atreviste! Bien, compadre. Lo sientes súper bien, bien. Te lo fuiste. Te ha puesto un cortablumas que tú no serás capaz de cruzar ahora. ¡Perdín, tú cortablumas! ¡No! ¡Yo no le he dado! ¡Te la regalo! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡No! 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 Por esa estúpida apuesta, Jaime se sentía culpable de la muerte de su amigo. Nadie más conocía el incidente, pero aún así, lo seguía atormentando. Hola, ¿cuál está? ¿Qué tal? Menos mal que conocí a unos gallos, si fuera por ti. Gustavo. Mira. Si no le hice nada, esta cuestión la tenía. No, 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 no. Mira, mira. Jaime, ¿qué te pasa? Es Matías. Jaime, ¿qué te pasa? Gustavo, ¿tú no lo viste? ¿Vera a quién? A... A Matías. Estaba ahí, justo atrás tuyo. ¡Tata, trata! ¿Qué pasa? Jaime está pelando cable. Dice que veo un fantasma. Mijito, escúchame. ¿Es cierto lo que dice tu hermanito? ¿Qué cosa? ¿Que viste el fantasma de Matías? ¿Fantasma? No. 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 Está loco. ¡Ozicón! Jaime nunca le contó a nadie de las apariciones de Matías. Aunque estas, cada vez se hacían más frecuentes. Te acuerdas de casarse con Jacinta, que no cuenta veintitrés. Siempre salen juntos los dos a pasear. Y él le va diciendo, no eres atrás. Mira hacia adelante, hacia el palomar. Desde aquí los ve repichulear. Sin embargo, Jaime estaba seguro de algo. Si se decidía hablar con Matías, debía hacerlo en el cobertizo. Ese fue el lugar de todas sus reuniones. Allí Matías no le podría mentir. Tenía que contarle cuáles eran sus intenciones con estas apariciones. Jaime. Mijito, Jaime. Nosotros vamos a salir un ratito. Usted nos puede esperar, ¿no es cierto? Sí. Pórtese bien, por favor. ¿Sabes, mijito, que dejé comida en el horno? Tu hermano salió con su amiguito. ¿Ah? Por si les da hambre. Gracias. Viste, pues, viejo. Si no es normal lo que le pasa, ¿cómo no voy a estar preocupada? Ya, mijita, no se preocupe. Le vamos a buscar un buen médico. Lo que ellos no sabían era que Jaime tenía su propia opinión del tema. Y ya había tomado una decisión. Se iba a enfrentar a Matías. Tiene la invitada. Tiene la invitada. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madea! 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 ¡Habla conmigo! ¡Madea! ¡Siguiste a buscarme, ¿no? ¡Entonces sal y habla conmigo! ¡Sal! ¡Sal y me estáis poniendo lobo! ¡Dime algo! ¡Madea! 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 ¿Qué estás haciendo acá? Necesito hablar contigo ¿Por qué me mirás a molestar? ¡Yo sé que tuve la culpa! ¡Yo sé que te provoqué para que cruzara la línea del tren! ¡Pero de verdad yo no lo quise hacer! ¡Te lo juro! Tenía miedo Te dije eso Para decirte algo Para no ser menos que tú ¡Soy un imbécil! ¡Un imbécil! ¡Un imbécil! ¡Un imbécil! ¡Un imbécil! ¡Un imbécil! Fue mi culpa Entonces, si no fue mi culpa ¿Por qué viniste a molestarme? Yo no vine a molestarte Yo solo vine a prevenirte Tu hermano está en peligro ¡Yapu! ¡Puencé a buscarle la cosa! Ya, llegamos ¿Te gusta? Igual se ve un poco peludo Bueno, ¿y? ¿Te atrevió, no? De más, pues Yapo, ahora te vamos a ver A ver si eres tan valiente como parece ¿Cuál es la gracia? Que si pasás por aquí Le ahorramos la cueca Sí, pues así llegamos al tiro al lago Media gracia A mí me gusta andar en bici Ah, ¿viste? Si igual te da miedo Reconócelo Sí, se te hace, ¿ah? No, no te voy a dejar de ser mentiroso Bueno, entonces síguenos ¡Demos, vamos! ¡Ya, guarde! ¡Diago! ¡Diago, cúrate! 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 ¿Gustá? Sí Tu hermano está jugando la curva a la muerte ¿Pero con quién? Estuviste tan preocupado por lo que nos pasó Que no leíste tiempo ¿Estás jugando con su... Con su nuevo amigo? No hagas más preguntas Corre lo más rápido que puedas Pero... Toma Ya tengo disígnita Te voy a volver a ver Siempre voy a estar contigo Siempre ¡Diago, cúrate! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Apúrate! ¡Eh! ¡Apúrate! ¡Chau! ¡Nosotros nos vamos! Y si queréis, juntadte con nosotros, nos vemos en el lago. ¡Chau! Todo el tormento del pasado estaba en el olvido. Jaime sabía que ahora lo único que importaba era llegar a tiempo para salvar a su hermano. ¡Gustavo! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó? Me va a doler la cabeza. ¡Ay! ¿Está bien? No, no pasó nada. ¡Ay! Tengo un chichón. ¡Ay, tren! ¡Yo me caí en la línea! Sí. ¿Y cómo supiste que estaba acá? ¡Ah! Eso no importa. Si te lo cuento, no me vas a creer. Ya. Salgamos de acá. Cuidado. ¡Gustavo! Ya, vamos. Yo te llevo acá. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste? ¿Acá terminaste? ¿En bicicleta? ¿En bicicleta? ¿En bicicleta? ¿En bicicleta? ¿Pero cuál bicicleta? ¿En esa? ¿En esa? Viene, que escucho entreviniste. Matías, mi amigo. ¿Sabéis? Cuéntame nomás, porque cualquier cosa que me digáis te la voy a creer. Vamos Gustavo Y así, lo que parecía una distancia insalvable entre esos dos hermanos Se transformó en la más estrecha amistad La vida a Jaime le dio una segunda oportunidad Esa conversación inexplicable que tuvo con Matías Le permitió salvar la vida de su hermano Y a la vez, borrar de su mente todos los remordimientos que lo habían atormentado durante casi cinco años de vida Y eso, fue por tan solo un juego de niños Muy buenas noches Gracias por ver el video